Miguel Bosé regresó a España. Su madre, Lucía Bosé, lo estaba esperando en el aeropuerto de Barajas, Madrid. Jamás olvidaré la cara que puso al verme. Descompuesta, recordó el cantante. No tuve fuerzas para correr a abrazarla. Me fui a Mozambique pesando 30 y muchos kilos, y lo que volvió de mí no llegaba ni a los 15, agregó el entonces niño. Luis Miguel Dominguín recibió del doctor de la familia unas pastillas de quinina. La instrucción fue tomarlas, y que Miguel también lo hiciera. Cada 15 días durante el viaje, pero no fue así, no se tomaron las pastillas. La salud de Miguel Bosé emperó conforme pasaron los días. Mi madre no paraba quieta. Iba de un lado para otro, y cada vez que hablaba por teléfono, gritaba y maldecía. Yo dormía y vomitaba, algunas veces sangre, y en una de esas, sentado mientras bebía, caía hacia atrás en convulsiones y quedé inerte, como muerto. Había entrado en coma, recordó Bosé. No sé cuánto tiempo quedé en aquel estado. Nadie se acuerda bien. A mi familia debió de parecerle un siglo. A mí no más de 10 minutos, escribió en su libro.